Buenos días amigos, bienvenidos una vez más a estas semanas de Pascua en Casa. Durante esta semana nos estamos preparando para recibir la venida del Espíritu Santo, el Domingo de Pentecostés. ¿Y qué es esto? Amigos, ¿alguna vez habéis vivido esto que se llama el sí pero no? Sí que tengo ganas e ilusión de hacer alguna cosa, pero al mismo tiempo no me atrevo. Pero, este sí pero no, fue también un proceso que vivieron los discípulos. Durante el tiempo de resurrección de Jesús, en el que Él se apareció, tanto de uno en uno, de dos en dos, como en la comunidad, sintieron fuerza, consolación, aliento. Pero cuando Jesús dejó de aparecerse, volvieron los miedos, las dudas y el encerrarse. Aún no se sentían suficientemente preparados para salir fuera y predicar el nombre de Jesús. Era el sí pero no. En cambio, cuando llega el Espíritu Santo, todos estos miedos, este quedarse encerrados, se abre, se abre completamente y sienten valentía, fortaleza, ganas de salir a hablar con Jesús. Pasan de tener miedo a tener valentía, de estar encerrados a estar en las plazas hablando de Jesús. De tener miedo de la propia vida a ya no tener miedo a morir, porque Jesús está con ellos. Este es el proceso que el Espíritu Santo nos invita a vivir. El Espíritu es nuestro gran aliado, por eso os invitamos durante esta semana a invocarlo, a pedir sus dones, de fortaleza, de consejo, de sabiduría. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con esta vivencia tan fuerte de los primeros discípulos, después de que Jesús se resucita. Ellos tienen que agudizar el oído, para saber qué quiere el Espíritu, hacia dónde les lleva, pensar, discernir, dejarse llevar. Y ahí es donde encuentran la valentía para salir fuera y predicar, y ser los nuevos testigos. También nosotros, como cristianos del siglo XXI, tenemos que agudizar el oído, pedir los dones al Espíritu Santo. Cada uno sabe que necesita valentía, fortaleza, consejo, para poder salir y hablar en nombre de Jesús. Traer la buena noticia a este mundo que aún hoy necesita consolación, necesita esperanza. Amigos, buena semana del Espíritu Santo. Invoquemos con mucha fe todos los dones del Espíritu para que Él venga sobre nosotros y nos transforme en personas nuevas. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! Las monenas ¡Feliz semana! Laophone ¡Que rom rendimiento! Tenemos la buena noticia